Tania Rincón es una de las conductoras de televisión más queridas y carismáticas de México. En la más reciente emisión del matutino Venga la Alegría, Tania no puedo aguantar las lágrimas frente a las cámaras, ya que la producción decidió sorprenderla con motivo de su cumpleaños. Al inicio del programa, sus amigos Ingrid Coronado y Patricio Borghetti, revelaron que estaban celebrando el cumpleaños de Tania Rincón, además de dar a conocer que le tendrían una gran sorpresa, algo que emocionó a la bella conductora. Sus compañeros le preguntaron sobre los regalos que había recibido, detallando que no había visto a su pequeño hijo y a su esposo, quien tenía mucho trabajo. Fue entonces cuando su esposo Daniel y su hijo Patricio entraron al foro de Venga la Alegría, dejando a la conductora sorprendida, ya que no lo esperaba. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que además de abrazarla, le leyeron una carta que la llevó a unas emotivas lágrimas. El público no ha dejado de enviarle mensajes de felicitaciones a Tania Rincón, quien se ha convertido en una de las grandes estrellas de televisión azteca, debido a su carisma, alegría y la forma tan natural en la que se muestra en la televisión.